Hola hola mi gente linda de Splinterland, quien te habla Elia Santana, arroba Elia Chess333 participando en el desafío de la semana con el monstruo temático Benari Spell Smith un interesante monstruo neutral que desde el nivel 1 nos regala esta interesante habilidad como lo es el Dispel el Dispel es una habilidad que viene a remover cualquier efecto positivo en los monstruos amigos ojo, efecto positivo o lo que en el Argot Gamer conocemos como Buff que es un Buff, por ejemplo cuando un monstruo con Protect confiere armadura a todos los monstruos eso es un Buff, otro Buff es el Swiftness de algunos monstruos como por ejemplo Speedy Miner que confiere un punto de velocidad a todos los monstruos amigos esos son Buff, efectos positivos entonces imagínate que tienes un monstruo en la primera posición que tiene un punto más de velocidad gracias al Swiftness de algún otro monstruo o armadura gracias al Protect de otro monstruo entonces Benari Spell Smith ataca y con su Dispel remueve esos efectos positivos es interesante, de verdad que sí esta habilidad y desde el nivel 1 este monstruo neutral no la regala luego en el nivel 4, ok, y en plata es posible jugar con este monstruo en el nivel 4 adquiere la habilidad Amplify sinceramente es una habilidad que yo no le había prestado atención hasta el reto que estoy presentando yo de verdad jugaba las batallas, veía que tenía Amplify independiente ni siquiera me había preguntado cómo funcionaba pero me puse a estallar bien y en la batalla que vamos a estar viendo que es bastante didáctica porque más allá de presentar una batalla en el reto también es crear contenido en torno a la comprensión de las habilidades para que las nuevas personas que estén integrando las comprendan muy bien entonces este Amplify de verdad que se las trae mira, con la sola presencia de un monstruo con Amplify en el campo de batalla estás asegurando que cualquier tipo de reflejo mágico o Return Fire, ok, en el caso de los monstruos que tienen esa habilidad que devuelven el ataque de un arquero o Thorns, espinas que estrangulan al atacarte cuerpo a cuerpo que te atacan y estrangulan, devuelven daño todo ese tipo de contraataques como el Return Fire el Thorns y el Magic Reflect, ok se van a haber incrementado en un punto siempre y cuando tengas Amplify en el campo de batalla ejemplo vamos con el caso del reflejo mágico te atacan con 4 puntos de magia y tu monstruo tiene reflejo, el refleja 2 pero si tienes un monstruo con Amplify súmale 1, entonces estarías reflejando 3 y esto es interesante, por lo menos pasa mucho con el de Gino Chanus el Gino Chanus es un monstruo bastante fuerte y lo usan mucho de tanque, muchas estrategias él ataca con 2 de magia, verdad y entonces el reflejo devuelve con 1 pero si tienes Boy, no le pasa nada me ha pasado mucho, he tenido muchas baterías así entonces que nos ocurre, que cuando ya hay un Amplify oye, van a entrar 2 o sea, va a devolver, él ataca con 2, se devuelve 1 pero más 1 por el Amplify serían 2 de magia que estarían entrando ok, y el Boy, evidentemente reduce el daño mágico pero lo estás afectando en su salud entonces el Amplify no le va a estar interesado y finalmente, ya en un nivel máximo este monstruo adquiere la habilidad Redemption que bueno, que es cuando te muere daña a todos los monstruos enemigos con un daño, un punto de daño les origina entonces es interesante esta cara temática Benal Spell Smith, de verdad, muy importante y lo que pasó es que es neutral un consumo de 4 puntitos de maná, uff, súper buena vámonos ya a la batalla para que veamos esta carta en acción y el poder del Amplify y esta estrategia que empleé yo combinando Reflejo Mágico con Amplify y anticipándole, por supuesto a un rival que ante esta estrategia es que tengo autodestrucción muy bien, mi gente linda interesante batalla donde me le anticipo de forma muy interesante a un rival que emplea netamente magia como fuerza principal de ataque, ok y utilizamos a este invocador Roaster Oldwell que mira, con su reflejo mágico que le confiere a todos los monstruos amigos de verdad que es una excelente anticipación ok a la estrategia de mi rival que de paso utiliza Oxidian para que incremente un punto más de magia pero cuidado que tenemos a Crown de Unding un monstruo súper fuerte con un legendario que al nivel 1 es demasiado fuerte va a tener 4 de magia va a tener una curación importante entonces cuidado que este monstruo puede complicar las cosas y por eso es que esta batalla se va a ganar con la mínima diferencia quiero también ver a ustedes el tag que utiliza el rival al Unicornio Mustard un buen tanque sin lugar a dudas de la generación un Tame y en el caso de mi estrategia aún ustedes que no utilizo ningún atacante cuerpo a cuerpo bueno solamente al Fulio Shiken y básicamente es por esta razón por el close range es decir los arqueros pueden atacar desde la primera posición y yo dije bueno podemos colocar estos arqueros acá porque sé que a la primera posición van a accionar van a atacar igual modo este gargoy ya puede atacar porque él nace con la habilidad pero estos dos monstruos van a hacer un interesante trabajo y este legendario este ojo el corneado 2 es bastante fuerte también y en la primera posición va a tener un cierto aguante entonces va a ser acá una batalla bastante ruda tenemos acá el Slewifnet de Speedy Miner que va a ser más rápido mi monstruo y aquí tenemos la cara temática de la semana Benares Piles Smith despleado en nivel 4 con sus dos habilidades que les mostré el Dispel y el Amplify vamos a estar pasando esta batalla en modo súper lento ok en modo súper lento para que veamos en acción todas estas habilidades así que bueno pero de verdad te la disfruto y vamos a comenzar vamos a darle play ok punto más de magia ok punto más de magia acá que fuerte punto más de velocidad esto es lo que llamo un buff acá muy bien protect ok protect eso es un buff ok van a ver como lo quita comienza aquí el ataque el boy reduce la magia al 50% por eso entra un punto de ataque estos si entran con todos estos ataques como te dije mis monstruos son de los más rápidos ok mis monstruos de los más rápidos aquí viene primer ataque del unicornio Mustang eliminan al pollo furioso estratégico el pollo furioso sigue en la primera posición tú sabes sacrificio ok y no te consume nada de maná y aquí viene mira ataca y vean ustedes entonces como se va este efecto positivo el Disper se activa y se va este efecto positivo mira se va poco a poco mira el cámara lenta ok eso es lo que es el Disper remueve cualquier efecto positivo y boom este bombazo acá de Crown de Undie muy peligroso y mira cuánto devuelve de magia le puse pausa dice 3 dice 3 ¿vieron? dice 3 puntos ¿por qué 3 puntos? ¿por qué 3 puntos? y ahí quiero detenerme atacó con 4 el reflejo mágico devuelve el 50% o sea tenía que haber devuelto 2 puntos pero tenemos un Amplify en el campo de batalla y el Amplify aumenta un punto más ese tipo de reflejos entonces ¿qué es lo que significa? mira el Amplify Magic Reflex Retro 5 and Turns como lo dije al principio entonces en este caso estamos hablando del reflejo mágico si atacan con 4 devuelve 2 pero más 1 por el Amplify sería 3 por eso he traído un 3 de daño acá lo elimina pero oye le hicimos un cierto daño aunque la curación de este monstruo es muy fuerte va siempre a atender a buscar un saludo original aquí vemos otra vez otro ejemplo devuelve mira él está atacando con 3 ok el reflejo mágico devuelve la mitad sea 3 entre 2 es 1.5 se aproxima por el exceso serían cuántos 2 puntos que estaría devolviendo ok 2 puntos que estaría devolviendo de acuerdo pero más el 1 punto de este Amplify ok más 1 punto de este Amplify sería cuántos 3 puntos 3 puntos estaría devolviendo ahora que es lo que va a pasar acá como este monstruo tiene void ok el void reduce el daño mágico al 50% es decir de esos 3 puntos que estarían entrando entraría 1.5 por el exceso sería 2 o sea vamos a estar viendo aquí una entrada de 2 puntos ok pero es por eso por el void ok por el void porque él viene con 3 se devuelve 1.5 por el exceso 2 más 1 por el Amplify 3 pero como hay void ok se reduce al 50% que es 1.5 por el exceso 2 por eso vamos a estar viendo aquí que entran 2 pero suficiente para eliminarlo ok pero es bueno para que lo comprendas para que lo tengas en cuenta allí vemos un rival que poco a poco sus modos se están autodestruyendo ok aquí también van a devolverse 2 porque sería 1 pero más el Amplify 1 más 2 que duro es el Amplify y combinado con esta estrategia del Maya Reflect muy fuerte mira aquí vienen 3 se vuelve 1.5 por el exceso 2 pero 1 3 entra mira como va a quedar con un punto de vida este gordito ok con un punto de vida ya estos otros están sentenciados vemos un rival como lo dije en modo autodestrucción es que me lo anticipé demasiado y esta estrategia con Maya Reflect es muy poderoso si utilizamos un monstruo con Dispeth ok pero van a ver ustedes que la cosa parece como pinta sencilla oye pero está fácil ya tienes esta batalla sentenciada a tu favor solamente tienes que esperar un ratito porque las cosas no son tan fáciles las cosas no son tan fáciles ya van a ver por qué porque es que resulta que este legendario tiene un poder de curación muy fuerte que el reflejo mágico no le causa gran daño porque vean ustedes que su curación lo lleva siempre ok al máximo a su salud ok fíjense que por más daño que le hagamos estamos en un ciclo donde el reflejo mágico no es suficiente o sea necesitamos atacar a este monstruo para tener esperanza de explotarlo de sacarlo aquí me mataron a Cornelos aquí me lo mataron ok sin embargo el reflejo mágico puedo eliminar a este monstruo quedan tres quedan tres monstruos está bien quedan tres monstruos menos mal que no tiene la cestan este monstruo menos mal que me lo sacaron así tranquilito en nivel uno muy bien menos mal que los monstruos atacan desde la primera posición se cura ok y vean ustedes llega a tres pero que importante el amplifi porque devuelve justo tres devuelve justo tres aquí le meten a friction pero la friction es que remueve las habilidades de curación no pasa nada acá no pasa nada pasa la primera posición este monstruo y vean ustedes esta ronda es decisiva decisiva gracias a que los monstruos son de los más rápidos gracias a que los monstruos son de los más rápidos y este Green Reaper ataca entra ese ataque y le mete a friction le quita la curación a Crohn de Undie batalla milimétrica y el reflejo mágico explosivo y chao chao que interesante a pesar de que los dos monstruos mueren esa friction fue el punto de desequilibrio para el salvo con la victoria y bueno mi gente linda y esto aquí es coser y cantar que tal nueva tía super interesante que te decidí mostrártela así en cámara a cámara lenta para que bueno comprendas los detalles excelente el amplifi y el dispil de este monstruo Benares Fred Smith muy importante con esta estrategia de reflejo mágico bueno mi gente linda pero a ti te ha gustado mucho esta narración de la batalla y hacer hasta una próxima oportunidad para seguir acompañando estrategia de turistas fascinantes como el Splinter ¿Quiénes habló? Elías Santana Rebelo 6333 Chao Chao miren se les quiere mucho